Cuando hemos pasado una experiencia dura en nuestra vida, un fracaso, una pérdida, tenemos la tentación de estancarnos, de quedarnos ahí tirados, de ya no avanzar. Qué importante en ese momento es las palabras de un amigo que llegue y os diga ¡Ey, despierta! ¡Vamos, hay que continuar! Ese es Jesús, el buen amigo. Fíjate el evangelio de este día, Lucas 24, del 35 al 48. Los discípulos están decepcionados, están tristes, aparentemente han fracasado. Les han asesinado a su maestro hace tres días. Algunas mujeres les dicen que lo han visto, pero ellos no creen que ha resucitado. Otros discípulos les dicen que se les apareció camino de Maús, pero no terminan de creer. Fíjate el hermoso gesto de Jesús, su pedagogía. Llega ahí donde están y les dice ¡Ey, miren mis manos y mis pies! ¡Soy yo en persona! Y añade, palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. ¿Por qué hace Jesús este gesto con sus discípulos? Se esfuerza por convencerles. Precisamente porque quiere que despierten, quiere que aterricen nuevamente a la realidad. Hermana y hermano, todos pasamos este tipo de experiencias que nos traicionó una persona muy cercana, que perdimos a un ser querido, que fracasamos en un proyecto que teníamos mucha ilusión, que no nos salieron bien las cosas que pensábamos. Tú sabrás cuál es tu fracaso, pero ante esto no podemos encerrarnos. Solo se encierra aquel que es un perdedor. Pero tú eres un campeón, tú eres una campeona, y Dios te hizo capaz para levantarte. Los fracasos no pueden definirte, las derrotas no pueden destruirte. Dios te hizo capaz para que resurjas del dolor, para que resurjas del sufrimiento, para que te levantes después de una caída. Eso les enseña Jesús a sus discípulos con este gesto. Miren mis manos y mis pies, vamos, levántense, arriba. No pueden quedarse aquí encerrados. Si has perdido a un ser querido, él ya está, gozando de la presencia de Dios. Pero tú todavía estás en esta vida. Tú tienes un camino que recorrer, una vida que continuar, unos amigos, una familia a la cual cuidar. Tú todavía tienes muchas razones para continuar. No te puedes quedar estancado ante un fracaso, ante una desilusión, ante una tristeza. Esas cosas no te pueden definir. Esas cosas te tienen que enseñar a ser fuerte. Esas cosas te tienen que enseñar a que vale la pena aprender de nuestros errores. A que vale la pena levantarnos porque nos levantaremos más fuertes que antes. Nos levantaremos más prudentes que antes. Nos levantaremos más sabios que antes. Ese es Dios que te recuerda en tus tristezas, que te recuerda en tus derrotas, en tus fracasos, en tus encierros. Jesús que te recuerda que eres un campeón, que te recuerda que tú debes levantarte porque eres muy capaz. No te encierres, no fracases, no estás destinado a ello. Levántate. Eso es lo que hace Jesús. Quiere que despiertes, quiere que no te estanques, quiere que luches. Porque Él sabe de qué materia estás hecho. Él sabe que eres muy capaz. Ánimo. Y yo sé también que lo eres. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo. Sonríe. Es gratis. Es gratis.